El PAN está abriendo las puertas a los miembros del partido. Siento que ahorita se puede registrar quien sea, quien cumpla con los requisitos. Recordamos que hay una convocatoria y esa convocatoria marca requisitos claros. Y si las personas que aspiran a ser candidatos se pueden registrar cumpliendo los requisitos. Hay muchos, hay muchos, hay muchos aspirantes y la mayoría de esos aspirantes son buenos. Te puedo comentar que existe la inquietud de buenos panistas, como es el caso de Joaquín Gil, como es el caso de Carlos Castro, entre otros los aspirantes, de las personas que quieren aspirar a ser candidatos al partido, a la presidencia del partido. Ahorita de mi parte es tiempo de escuchar la propuesta de los candidatos y más adelante cuando se acerque el proceso electoral para elegirlo, tomar una buena decisión. Yo te puedo decir que las características del nuevo presidente del PAN deben de tener, deben de ser principalmente las ganas, las ganas de dirigirlo. Debe ser un presidente, siento que ahorita los tiempos marcan que sea un presidente joven, que tenga las ganas, un presidente que le guste sumar a una persona, que le guste el diálogo y que le guste jalar a la gente y trabajar en equipo. En el Partido Acción Nacional, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, el PAN es muy abierto. El PAN no marca línea con sus candidatos, con los candidatos a las presidencias de los diferentes comités. No marca líneas, al contrario. El Partido Acción Nacional siempre hace un evento abierto para todos los que gusten participar. Le recomendaría yo al señor Javier Castelo que checara la convocatoria. Si hubiera alguna línea para favorecer a alguna persona, yo creo que la convocatoria viniera cerrada. Pero es una convocatoria totalmente abierta. Quien cumpla con los requisitos, que son requisitos indispensables en el partido, tiene todas las oportunidades de registrarse. En el Partido Acción Nacional la convocatoria es abierta. Quien cumpla con los requisitos, quien sea miembro del Partido Acción Nacional, tiene las puertas abiertas para poder aspirar a ser el presidente del PAN aquí en Cajeme.